Hola mis hueco alegre, ¿cómo están? Yo quiero hacerle una pregunta a ustedes y quiero que me respondan con toda la sinceridad. Ah, yo quiero probar su inteligencia y su rapidez para pensar, ¿cuál es el colmo de un ciego? Respóndelo en los comentarios. Saludos y se me cuidan mis hueco alegres.